La idea surge por lo que nosotros, bueno, yo voy a reencontrarme con Diego Bonanotte, que para mí es el emblema de toda mi idea futbolística, que siempre he sostenido, que el talento viene, que no se puede medir ni por cintas métricas, ni por cronómetro, y cuando me los cruzo a él en la escuela Menotti, él como alumno mío, y yo como docente, y empezamos a intercambiar información, y a eso se une mi sobrino, que fue futbolista en Unión, el licenciado en Educación Física, el licenciado en Educación, y vemos la posibilidad de armar esto, que es un proyecto muy ambicioso, que son escuelas de juego orientadas al fútbol, es decir, desarrollar desde el punto de vista lúdico todo el talento, la creatividad, la imaginación que surge de la espontaneidad del juego, que como el otro día dije yo, el juego es el disfraz del aprendizaje, y más que nada en el fútbol. Y Rubén, ¿cuánto les llevó a armar todo esto? Porque ahora está, digamos, comenzando, ya están casi en el puntapié, pero me imagino que debe haber sido un trabajo previo, también importante para desarrollar. Y nos ha llevado más de un año poder armar y organizar todo esto, porque además nosotros desarrollamos un, yo le dije, y ellos se ríen, pero yo le dije, el manual para aprender sin enseñar, que es lo que le vamos a dar a todos los docentes que trabajen para que desarrollen las actividades que nosotros consideramos oportunas. Primero los juegos deportivos, para que desarrollen todas las conductas motrices entre los cuatro y los seis años, y después ya empezar a hacer juegos orientados al aprender a jugar a la pelota. Y desde ese lugar, Diego, con su experiencia como futbolista, como joven, como hombre que ha trascendido la frontera, y con los mismos valores que represento yo y mi sobrino David, que ya le dije todos los títulos que tiene, y una persona muy preocupada por la docencia. Bueno, entre los tres supimos aunar las ideas y pretender esto, que como decía Joaquín Sabina en una canción, y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Bueno, de eso se trata, de volver el juego a los niños. Nosotros ahora tenemos, en principio ya en Santiago, tenemos todo, ahí vamos a lanzar la primera, y posteriormente o paralelamente vamos a lanzar otra en México, que ya también está todo armado, y tenemos proyectado en Uruguay, y tenemos proyectado en Paraguay, a través de gente que se ha contactado. Y bueno, pero siempre la exigencia va a ser esa, Fede, o sea, no vamos a aceptar que el niño no se divierta, no aprenda jugando, que toda la metodología no esté sustentada en el juego, en el juego, en el juego del loco, en el dos contra dos, en el tres contra tres, en general el ambiente. Porque yo le digo esto que siempre lo he pensado, Fede, si yo pudiera enseñar a jugar a la pelota, ¿no es cierto? No. ¿Para qué probábamos a tantos jugadores? Le hubiera enseñado yo. Es más, en vez de hacer esta escuela, yo le diría a mi señora que tiene segundo grado, le diría, tráeme a tus alumnos, yo les enseño a jugar y los vendo a River, Real de Madrid, bueno, pero no estaría en este aspecto, estaría viviendo en Barcelona con un habano. El único que enseña a jugar a la pelota es el juego. Y la tarea del ayudador en realidad infantil es generar el ambiente, el entorno, la escenografía para que el niño juegue. Con más arco, con menos arco, con más espacio, con menos espacio, con más compañero, con menos compañero, con más rivales, con menos rivales. Generar el ambiente, el clima, para que sea ese entorno formativo el que le enseñe a jugar a la pelota. Y el ayudador lo vaya ayudando en los pequeños detalles. Si el niño completó esa fase, ahí sí va a pasar a una adolescencia donde va a necesitar de un formador que le enseñe a jugar al fútbol, desde los conceptos. Pero eso ya es otra etapa en la que nosotros por ahora no vamos a intervenir. Vamos a intervenir en lo que creo que es la más importante, que es, como yo dije un día, cuando fui a hacer una prueba con River, que me hicieron un reportaje y me preguntaron qué buscaba. Ahí lo que no les puedo enseñar, que es el saber jugar a la pelota. Yo no se lo puedo enseñar. Entonces busco chicos que sepan jugar. Si saben jugar a la pelota, después con los conceptos le vamos a mejorar los recursos. Pero si no saben jugar a la pelota, estamos liquidados. El padre que le cuento a un amigo, ¿viste mi hijo? Trajo 10 en dibujo y uno en matemática. Y le puse un profesor en matemática. Y el amigo le dice, pero no, lo que le tenés que poner un profesor es dibujo. Potenciarle que es lo mismo en el fútbol. No me empiecen a decir que Bonanotte no me hace el recorrido. No, no. Bonanotte hace otras cosas. Y hay que potenciarle eso. A lo mejor hay que potenciarle el talento. Como decía el gran Alfredo Estefano, hay que respetarle la cuna. Y toda nuestra escuela apunta a eso. A respetar la cuna, la esencia, a desarrollar el talento, la imaginación, la creatividad, con alegría, con felicidad, con el acompañamiento de los padres y la transmisión de valores. Ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Y de ahí ha surgido toda esta idea de la escuela. Aunque es un poco... Yo un día dije cuando fui a River y lo sigo sosteniendo. Yo digo, debajo del monumental se guardan los genes del viejo y querido fútbol argentino. Y eso es lo que hay que proteger. A todos los padres, a todos aquellos que sueñen con que un fútbol es un fútbol posible y una sociedad mejor son posibles, que van a tener un lugar donde los chicos van a jugar, van a aprender, van a ser felices, van a ser alegres y donde todos van a participar. Y necesitamos de la colaboración de la familia y de todos para educarlos desde esos lugares. Porque creo que cuando uno tiene un niño en sus manos es como que tiene un hijo. Y tiene que tratar de hacer lo mejor para no perjudicarlo. A veces en el fútbol es duro, pero también siempre sostuve que lo mejor es decir la verdad. No engañar, no creer falsas expectativas, no tener favoritismo con nadie, porque eso también hace a una buena convivencia.